Ahora sí, a mordarle. La Marquesa tiene un tablero de luces excelente. ¡Bicho! ¡Ya está el equipo! Coño, qué real. ¿Dónde están Paolo y Italia? Es horrible. Siempre me pasa... Siempre me pasa antes del show. Al fin. Verdad sobre todo. Verdad sobre todo. Verdad sobre todo. Verdad sobre todo. ¡Esperamos de todo! ¡Verdad sobre todo! ¡Falla! Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo. Mi gente nos falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla. Somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Pero es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estalla. Quiero que todos salgamos con cuños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... Fuera Castillo. Fuera Marquesa. Fuera el paraíso. Que se vayan al diablo. No pararemos, ¿me escuchas? Vamos. Vamos. Conteje el equipo. Conteje el equipo. Los soldados intentarán acabar con la transmisión. Si dañan el equipo, acabarán. No dejaré que eso pase. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de guerrilla radio. Seguimos excluyendo y sacando al adversario. Yo falla. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tengo miedo. Mi gente no falla. Tú sabes que tú comprando la talla. Es canalla. Tú sabes que no se desmaya. Poco la playa. Y ahora es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estalla. Con Rapaplasto tu tiranía. Quieres que te convirtan. Poco la suerte de lo que le traje. Vale. Vale. Oh f**k. Si quieren salvarnos del Ministerio de Cultura. No tenemos miedo. Le decimos. Ok. Tardadura. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Los come mi herpas! ¡Tienen un tanque! ¡Ah, mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo hicimos! ¡Fue el mejor concierto! Espera, ¿caldía sigue en el bicarbono? ¿Qué? ¡Otra! ¡Revolución! ¡Un tanque! ¡Uh! ¡Vale! ¡Abajo la dictadura! ¡Yo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vale! Quiero que todos salgamos con puños arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día Tras las puertas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando la lucha para todos La lucha de guerrilla Descubriendo y sacando al adversario ¡Vale! 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 Vale Creo que ya Oye, Dani, ¿qué te parece si terminamos la presentación con un ensayido? Sí, carajo ¿Te gustó eso, Yara? Máximas matanzas te darán más Nadie, ni Castillo ni Marquesa, podrá callarnos Hagámoslo otra vez Ya se acabó ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa No tenemos miedo, mi gente no falla ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? Carajo, Talia, podemos tener una vida aquí Oh, sí, sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? No nos quieren, Paolo Mi vida está aquí, luchando con libertad ¿Libertad? Solo le interesa a nuestros fanáticos ¿Crees que Clara García se preocupa por ti? ¿Por mí o Dani? Oye, cálmate Ahora estás en contra de libertad Después de todo lo que pasaste ¿Las cirugías, tu familia? ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara Así que no hables como si supieras lo que se siente Un hombre de verdad no huye Suerte Estarán bien Estarán bien No lo creo, mi amigo Ok Señor Otili Me temo que solo tengo unos minutos ¡Hagámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí Es un gran maestro ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano Hablemos del Viviro Un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo Excepto en Estados Unidos Mi padre está en etapa 4 Dígame por qué nos hace esperar Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo Lamento lo de su padre Pero los yanquis tendrán que esperar como los demás Ayer su canal Yara Visión fue secuestrado por rebeldes Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de Viviro ¿El Viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto Yara no escribió las reglas La esclavitud fue su primera aportación De 1800 a 1860 Exportaron mucho algodón ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo Esclavos Cuatro millones de yanquis Valen miles de millones de dólares El principal activo de su economía era la gente como yo ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera Reemplazada por una industria penitenciaria Millonaria que paga una miseria No somos los únicos Correcto Los niños fabrican ropa Los talleres clandestinos teléfonos Y Viviro salva millones de vidas ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinosa ejecutó a su padre en la revolución comunista del 67 Lo encarcelaron a los 13 años de edad actual de Diego ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro Podando tabaco Escuché que aún tiene su hoja Cuando Yara sea un paraíso Cuando le dé mi viviro A su país Mis métodos Mis preguntas Nada importará Ya terminamos Para su padre Claro Vi que se cortó la transmisión ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estamos vivos Bien, ahora Marquesa va a convertir su vida en un infierno Protege máximas matanzas, Dani Esa transmisión ha llegado a miles Ya estamos consiguiendo nuevos reclutas Haré mi mejor esfuerzo, Clara Hablaré con Talia A ver si puedo ayudar a resolver sus diferencias creativas Confío en ti, Dani ¿Cómo te vas? Ahí está mi guerrillero Vale Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar Tú y yo Vamos a hacerle la guerra a María Marquesa He esperado tanto tiempo para hacer esto Primero la ministra de Cultura nos pone en la lista negra Luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro Me silencian Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani Su propaganda, sus carteles, sus pósteres Toda su fábrica de ron Vamos a ser destrozos A dejarla en bancarrota Para cuando terminemos Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz Así que solo nos queda una opción Nuestras balas Vale Haz que esa perra fague Me parece justo No, de hecho, espérate No, de hecho, espérate No, de hecho, espérate No, de hecho, espérate ¡Suscríbete! De hecho, espérate. No, no, no. Quiero una mesa de trabajo. Eh... No, no. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Esa es... Tengo que llevarme el auto. ¡Dani! ¡Dani! Mi mejor amigo. Mi adorable lechoncito. ¿Qué? Tu... Segunda plaza principal de vidas. Ahora. Parece que ya llevas la delantera. Iré cuando pueda. No te pases, bicho. Ya voy a ir destrozando cosas. Oye, te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos. Ya me cambié. La garganta de una mierda desde que Castillo está al frente. Dale duro, Dani. Dale duro, Dani. Tomás. No מחéㅇ. Si es uno solo. ¡No me molesta! No, no. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos!